... Meteorología advierte de que este jueves las temperaturas pueden llegar a los 44 grados en la comarca del Guadalentín. Las noches seguirán siendo tropicales en Águilas. Un equipo de Comarcal Televisión ha hablado con especialistas sobre los consejos a tener en cuenta. Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco argelinos como autores de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros... ...considerados responsables de patronear embarcaciones patera y trasladar personas desde Argelia hasta el litoral murciano. Desde mañana jueves y hasta el 31 de agosto aparcar en los servicios regulados para el estacionamiento de Lorca. La conocida como hora será gratuito. Se puede aparcar de forma gratuita en la zona señalizada de color azul y color verde. La familia será protagonista de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía que se van a celebrar en Lorca del 1 al 30 de septiembre. Se van a realizar varias actividades uniendo un concepto de tradición y modernidad combinando la preservación del patrimonio. ¿Qué tal? Buenas noches. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido aviso naranja por altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 44 grados mañana en toda la comarca del Valle del Guadalentín. Durante las horas los termómetros se han situado en temperaturas cercanas a los 37 y 38 grados siendo el aviso amarillo y que será mañana naranja. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que esas temperaturas pueden llegar a rozar los 45 grados mañana en el Valle del Guadalentín, Lorca Águilas y la Vega del Segura. También advierte de que estas temperaturas se pueden llegar a alcanzar en el resto de la región de Murcia. Para el campo de Cartagena y Mazarrón se prevé para mañana jueves aviso amarillo. Las temperaturas se pueden situar en 37-38 grados pudiendo llegar incluso a los 40 grados en algunos puntos del interior de la comarca. Y el calor tampoco va a dar tregua por la noche. En Águilas llevan ya varias noches consecutivas donde la temperatura no baja de los 30 grados. Un equipo de esta casa de Comarcal Televisión ha estado hablando con especialistas para conocer algunos consejos de cara a estas altas temperaturas. Si los días ya se hacen imposibles, las noches son... Pues calurosas con el ventilador y todo y las ventanas abiertas y la verdad que no corre el aire. Ahora mismo son un poco complicadas, sí, cuesta, cuesta pasarla. Hemos alcanzado las máximas temperaturas mínimas desde que hay registros. Bueno, las duchas a veces una, dos y el único truco es el ventilador, claro. Dormimos peor, dormimos a raticos. Me ducho antes para refrescarme un poquillo y pues eso, no taparme, por supuesto, las ventanas abiertas. Nunca este aparato había sido tan imprescindible. Como que ya no me hago a la idea, ya me he acostumbrado, ya no, ya no. Ya sin él, imposible. Al contrario de lo que se piensa, hay que ponerlo a una temperatura media. Vamos a caer en el error de ponerlo muy bajo en grado. Sobre los 24 grados es una temperatura en la que el cuerpo no sufre los cambios y durante el día igual. Ojo con los hábitos que adoptamos antes de dormir, especialmente con las cenas copiosas. Si podemos incluir alimentos frescos, ensaladas, gazpacho, tirando un poquito del compendio que nos da la dieta mediterránea, el patrón de la dieta mediterránea, pues nos puede favorecer el regular un poco la temperatura corporal y que luego tampoco se produzcan esas molestias digestivas. Pero no basta con eso. Lo recomendable sería dejar entre una hora y media, incluso dos horas, desde la ingesta hasta acostarte para que el metabolismo ya se empiece a producir, sobre todo en los macronutrientes, y no te puedan producir esas molestias digestivas. Para poder sobrellevar estas noches tórridas. Y la Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su vinculación en el traslado de extranjeros desde las costas de Argelia hasta el litoral murciano. Ha sido una operación que ha realizado la Policía Nacional que ha detenido a cinco varones de origen argelino como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al ser considerados los responsables de patronear las embarcaciones tipo patera y trasladar numerosas personas desde las costas de Argelia hasta el litoral de la región de Murcia. Los agentes han recopilado las declaraciones de testigos e indicios necesarios para identificar a estas personas. Las travesías marítimas que realizaban estos patrones de embarcación suponen un verdadero riesgo para la vida e integridad de las personas al realizarse en embarcaciones muy precarias, sin ninguna medida de protección o seguridad y enfrentándose a condiciones climatológicas adversas. Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial decretándose su inmediato ingreso provisional y sin fianza a la espera de la celebración del correspondiente juicio oral pudiéndose enfrentar a penal de prisión entre cuatro y cinco años de privación de libertad. Y efectivos de los bomberos han tenido que actuar en un pajal situado en el municipio de Puerto Lumbreras. La acción se llevaba a cabo ayer tarde. Los bomberos del Consocio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia confinaban y controlaban un incendio que se había declarado en un almacén de paja donde también había maquinaria agrícola y animales, concretamente una nave en el paraje de Los Sánchez, en Puerto Lumbreras. El Centro de Coordinación de Emergencias recibía esa llamada alertando del incendio que además indicaba que estaba sacando de la nave a los animales ante la posibilidad de morir calcinados. Hasta el lugar se desplazaban bomberos del Consocio de Extinción de Incendios y también miembros de Protección Civil de Puerto Lumbreras. Después de la actuación, los bomberos informaron que el incendio se encontraba confinado y controlado. Y el Gobierno de la Nación ha destinado 26,3 millones para los sistemas de telecomunicación de toda la red viaria que une Murcia con Almería. Es una inversión importante que ha informado el Consejo de Ministros autorizando al Ministerio de Transportes y Movilidad a través de ADIF en el despliegue del sistema de comunicaciones, el denominado GSMR. La actuación comprende la reacción del proyecto, el despliegue del sistema y su posterior mantenimiento durante cuatro años. 232 kilómetros de sistema de telecomunicación por 26,3 millones de euros. El Ministerio a través de ADIF continúa impulsando el desarrollo de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, un eje estratégico del corredor mediterráneo con una inversión de 3.500 millones de euros. Recuerden que ahora mismo todos los tramos están operativos, como indicaba la delegada del Gobierno en las últimas horas. Y hablamos de sanidad, lo tenemos que hacer de más de 600 médicos de atención primaria que se van a ver beneficiados con el nuevo concurso de traslados abierto y permanente. Así lo ha informado la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, que iniciará mañana la convocatoria para el concurso de traslados abiertos y permanente para la provisión de plazas de la categoría de médico de familia de atención primaria que va a beneficiar a unos 630 profesionales. La orden se publica en el boletín oficial de la región de Murcia y permite dar respuesta más ágil y eficaz a su derecho de movilidad, siendo el plazo de presentación de solicitudes desde mañana día 1 hasta el 30 de septiembre. En este concurso de traslados puede tomar parte tanto el personal fijo del Sistema Nacional de Salud perteneciente a la opción de medicina de familia de atención primaria como los funcionarios de carrera adcritos al ámbito de la mesa sectorial de salida. La región de Murcia produce más del 90% de la uva de mesa sin semilla a nivel nacional. Alhama de Murcia es una de las zonas donde más se produce este tipo de fruta. Lo ha asegurado la consejera de Agua, Agricultura, Canadería y Pesca, Sara Rubira, que esta mañana ha visitado la empresa El Ciruelo de Alhama de Murcia, una de las más exportadoras de esta fruta. Concretamente el número de hectáreas de cultivo previstas para esta campaña es de 7.692, por lo que se van a superar las 242.000 toneladas. Esto supone un aumento de la producción del 2%, unas cifras que mejoran las de 2023. La región de Murcia también es la primera comunidad autónoma en cuanto al registro de parcelas y almacenes de confección autorizados para la exportación de uva a la República Popular de China. Actualmente hay inscritas más de 860 parcelas con una superficie conjunta de 1.561 hectáreas, lo que supone el 25% del total de la superficie de la región, con una producción de 57 millones de kilos. Sara Rubira ha estado acompañada en esta visita de la alcaldesa de este municipio de Alhama, María Cánovas. Una empresa en la que da trabajo a una gran parte de la población de Alhama, hace de Alhama de nuevo un sitio emblemático, no solamente por sus plantaciones, y el hecho de que, aunque él no lo ha querido decir, pero ya lo digo yo, que tenemos la mejor uva, no solamente la región de Murcia, sino la mejor uva de España. Aquí en la región de Murcia se produce más del 90% de lo que produce España, y eso al final es gracias al trabajo que hacen empresarios como José, que al final nos ponen como únicos, ¿no?, para que a nivel nacional e internacional se conozca este producto que tan importante es, esa insignia que tenemos en la región de Murcia. El papel que tienen los productores es importante, ¿no?, ese trabajo que han hecho para abrir mercados, abrirse mercados, para explorar nuevas variedades a través de la investigación. Trabajar para vivir es lo que se conoce también actualmente como ambición silenciosa. Muchos jóvenes optan ahora mismo más por la calidad que por la cantidad en el trabajo. Las prioridades han cambiado. Mi sueño ahora mismo, con 23 años, es estar jubilado, pero para poder dedicar mi tiempo a lo que de verdad me gustaría, pero hay que trabajar. Y a pesar de que la opinión generalizada sobre el trabajo es esta... Seguido para trabajar, más que trabajar para vivir. La frase empieza a formularse de otra forma. Trabajar para vivir, para ganar tu dinero y hacer lo que tú quieras. La mayoría no quiere verse absorbido por el trabajo. En el caso de buscar otro trabajo, a lo mejor sí que estaría más pendiente del tipo de horario que puedo tener y todo eso, para poder dedicarle más tiempo a otro tipo de actividades. Un cambio de mentalidad que también empiezan a tener en cuenta las empresas. Cuando ven que una empresa está implementando medidas que están funcionando, descubren que hay una manera distinta de hacer las cosas. Y eso también motiva y genera nuevas posibilidades. En la de Rocío han instalado un modelo de trabajo basado en la conectividad. Nuestros sistemas de trabajo están pensados en la nube para que nos coordinemos y nos comuniquemos de manera efectiva en todo momento. Además de eso y de hacer jornada intensiva para tener las tardes libres, lo que hacemos es dos días de trabajo presencial y tres días de libre elección. Hemos hablado con algunos de sus empleados. Básicamente encontrar un equilibrio, con que puedas disfrutar de tu familia o de tu tiempo libre, que puedas trabajar para conseguir el dinero que necesitas y seguir viviendo. Belén hasta ahora no era consciente de la necesidad de este sistema. En mi opinión no es fácil encontrar un sitio con buenas condiciones en el sentido de que sea flexible y que te den facilidades. Para que la vida no sea aquello que pasa mientras estamos en el trabajo. En Clave Política tenemos que hablar del Partido Socialista, que ha criticado la decisión del Partido Popular de votar en contra en el pasado pleno realizado el pasado lunes, de esa iniciativa que llevaron a pleno de bajar el IBI un 25%. Así lo ha indicado el Partido Socialista, que ha recordado que una de las promesas del PP en su programa electoral era la rebaja del IBI en un 25%, argumentando que el dinero donde mejor estaba era en el bolsillo de los Lorquinos. Pero en contra de esas afirmaciones, la bancada popular en el Pleno votó en contra de la propuesta socialista. Desde el Partido Socialista propusieron que esta rebaja se podía contemplar aprovechando la partida económica que el Gobierno de España debe ingresar en las arcas municipales, con un importe de 5 millones de euros procedentes de la participación en los tributos del Estado. Isidio Avellán, el concejal del Partido Socialista, asegura que desde su formación se le dio la oportunidad tanto a PP y a Vox, al equipo de gobierno, de cumplir sus promesas electorales y disminuir la presión económica de las familias Lorquinas, negándose rotundamente. El equipo de gobierno argumentó su negativa, indicando que la rebaja no era viable por ser un procedimiento considerado ilegal, algo que el PSOE indica, alega que Fulgencio Gil, alcalde de la ciudad, sabía que esa rebaja prometida no era viable desde un principio. Y a partir de mañana, será gratis aparcar en la zona regulada para el estacionamiento, la conocida como hora. Será gratuita hasta el próximo 31 de agosto. Los Lorquinos y visitantes van a poder aparcar gratis en esa zona azul de la ordenanza reguladora del servicio de aparcamiento. También quedan libres las zonas señalizadas de color verde. Una vez finalizado el mes de agosto, el lunes 2 de septiembre, será el primer día hábil para realizar el pago. Además, desde este servicio que presta Limusa, se ha informado que la aplicación electrónica ha crecido considerablemente en el último año. El 30% de los tickets que se obtienen por medios electrónicos ha ascendido 100.000 expediciones más. Por lo tanto, supone un 5%. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Limusa y nos ha hablado precisamente de la gratuidad de este servicio a partir de mañana. La zona azul será gratuita para todos los usuarios durante el mes de agosto. También quedan libres para cualquier usuario con coste gratuito todas las zonas señalizadas con color verde que el resto del año solo pueden ocupar los residentes que tienen acreditado su vehículo. Cuando finalice el mes de agosto durante el cual este servicio ahora va a ser gratuito en toda Lorca, pues cuando termine el mes de agosto vuelve a ser necesario abonar en los expendedores habilitados en las calles ordenadas el importe correspondiente al tiempo de consumo que se puede hacer manualmente en las máquinas urbanas o electrónicamente mediante la aplicación EasyPAR. Y las Jornadas Europeas de la Cultura Judía que se van a celebrar en Lorca durante el mes de septiembre van a tener como protagonista a la familia. Así lo ha informado esta mañana el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra. Se va a acoger en la ciudad del 1 al 30 de septiembre estas Jornadas Europeas que este año van a tener como protagonista a la familia. Un concepto que une tradición y modernidad combinando la preservación del patrimonio con la adaptación a la vida moderna. Será a partir del 1 de septiembre cuando en las ciudades de la red en la que está incluida Lorca se planteará un acercamiento a la familia de Sefarad. El programa de actividades comprende las visitas guiadas jugando en Sefarad, Lorca-Sefardí, a la judería y sinagoga y al Museo Arqueológico además de una visita teatralizada de temática judía. También se va a poder disfrutar de una experiencia gastronómica sefardí. El objetivo es acercar a lo que son los ciudadanos y los turistas la vivencia y cómo funcionaban las familias judías en Lorca. Santiago Parra es el concejal de Cultura y hablaba de esta iniciativa. El objetivo es que todos los lorquinos y visitantes participen, conozcan aún más, un poquito más la cultura judía y disfruten de esta iniciativa que incluye visitas guiadas, talleres, actividades para todas las edades. Invitar a todos los lorquinos y visitantes a que participen en estas jornadas y descubrir la riqueza de nuestro patrimonio judío. No sólo pretendemos que la celebración de la Jornada de la Cultura Judía en Lorca sea un homenaje a nuestra historia, a nuestras raíces y antepasados, sino que también queremos que sea una oportunidad para valorar la diversidad cultural que enriquece nuestra sociedad y que no debemos olvidar. Y además ahora les dejamos los detalles de la agenda olímpica, de estas olimpiadas que está teniendo mucho protagonismo en París 2024.